Y a esta hora se celebra en la Almunia de Doña Godina la gala de clausura del Festival Festila, con la que se pone fin a más de una semana dedicada al cine. Alejandro Hernández. Días en los que el festival ha acercado el cine español y a sus profesionales a esta localidad y a la comarca de Valdejalón. Hoy concluyen con la entrega de premios a los mejores cortos entre los premiados nombres propios aragoneses como el de la directora Nata Moreno o el guionista Mario Huertas. Aseguran desde el jurado que sus obras son transmisoras de valores y que cumplen a la perfección con el tema monográfico de esta edición, el de crear historias que despierten empatía en los espectadores. Hemos visto incrementar el público, hemos alcanzado la cifra de 3.000 espectadores, pero además nos hemos dado cuenta de que se está consolidando un público muy fiel al que le gusta venir a la sala y eso es una maravilla. Un honor, sobre todo porque es aquí, en mi tierra, en mi pueblo, y nada, yo ya estoy deseando dar el siguiente paso. Ya he escrito varios guiones y ya estoy deseando que alguno salga, que alguno se ruede. He intentado hablar del deseo de la mujer en todas sus dimensiones, no solo sexual, sino profesionalmente, y creo que estamos en un momento histórico donde empezamos a ser empáticos con respecto a esto. ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!